Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro Pinto, asesor comercial de Vespa Sport. Hoy haremos una reseña de nuestra motocicleta BXL 150. ¡Acompáñenos! La motocicleta Vespa BXL 150 cuenta con frenos ABS. El chasis viene reforzado en acero. Visítanos en nuestras sucursales en Santa Cruz, Cochabamba, Trinidad y Riberalta.